En México la Selección Sub-23 se queda sin dos de sus jugadores extranjeros. En Brasil un lateral colombiano cambia de equipo y en Estados Unidos 35 jugadores se tomarán un torneo de la CONCACAF. Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo. Comenzamos en Uruguay, donde el encuentro entre Plaza Colonia y Montevideo Wanderers, correspondiente a la duodécima fecha del torneo clausura, que deberá jugarse pese a la petición del bohemio de suspenderlo debido a cinco casos del COVID-19 en sus filas, según informaron fuentes de la Asociación Uruguaya del Fútbol, el partido se disputará hoy por no cumplirse todos los requisitos del caso. Vamos a México con el entrenador de la Selección Sub-23 Jaime Lozano, que reveló que el Real Betis español no prestó a tiempo a Diego Lainez, razón por la cual el extremo no disputará el Proolímpico de la CONCACAF, al igual que Gerardo Arteaga del GENG de Bélgica. Lainez y Arteaga eran dos de las principales cartas con las que contaba Lozano para el Proolímpico que México disputará ahora con futbolistas de la Liga Local. Vamos a Brasil, donde el São Paulo anunció el fichaje del lateral colombiano Luis Manuel Orjuela, procedente del gremio, y quien ocupará el puesto dejado por el español Juan Fran, a quien los directivos no renovaron el contrato para la temporada 2021. En su cuenta de Twitter, el club brasileño saludó la llegada del colombiano. Y terminamos en Estados Unidos, donde 35 jugadores que militan en equipos de la MLS, harán parte del torneo Proolímpico de la CONCACAF, que se disputará este mes en México, tras darse a conocer las listas oficiales de los ocho equipos. Estados Unidos, con 16 jugadores, de los 20 seleccionados, ha apostado definitivamente por el talento del fútbol de su liga, donde de estos 20 hay 10 hispanos. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com ¡Suscríbete al canal!